Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Eriquita Durán. El día de hoy pues les vamos a mostrar un video que siempre lo hemos querido hacer, ¿verdad que sí, mamá Eriquita? Y es que en este video, como lo dice el título, pues le vamos a mostrar cuánto nos costó nuestro vehículo acá en Estados Unidos. ¿Ok? Le vamos a traer todos los detalles de nuestra adquisición. Sí, como lo decía papá Eriquita, le vamos a mostrar nuestro primer carrito que vamos a tener aquí en Estados Unidos, porque sé que vamos a ir subiendo y subiendo en el nombre de Dios. Y sí, y otra cosa muy importante es que a este vehículo que adquirimos le hemos dado un nombre. Si quieren saber cuál es ese nombre, ese apodo que le hemos dado, pues quédense hasta el final del video y también les vamos a decir cuánto nos costó. ¿Verdad que sí, mamá Eriquita? Sí, así mismo es. Y también, por cierto, Eriquita no está en el video porque en este momento que estamos grabando el video, ella está en la escuela. Así mismo. Así que chicos, pues sin más nada que decirles, ¡vamos! 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 A ver, mamá Eriquita, entonces cuéntale a los amigos, vamos a describirles cómo es el vehículo y mientras tú describes, pues vamos a irle mostrando imágenes de cómo es por dentro. Es un Honda LM, año 2004, y bastante espacioso, me encanta porque, guau, caben bastantes cosas, son cuatro puestos, se abre las dos puertas, es incómoda la maletera, es grande, miren, es espaciosa como le digo. Cuando, de hecho, cuando nos mudamos, en el video se ve que ahí nosotros nos fuimos, hicimos el viaje porque el asiento se sube hacia arriba y hay más espacios, miren todo el espacio. Ahí podemos hacer un camping también. La hemos ido acomodando poco a poco, fue de verdad una oferta que conseguimos y al principio teníamos miedo de no aceptarla y no hacer el riesgo, pero sin embargo dijimos, no, vamos a hacerlo porque lo necesitamos. Aquí no es un lujo tener un carro, aquí es una necesidad tener un carro porque hay, todo queda lejos, todo hay que ir en carro, en vehículo porque queda lejos. Una de las cosas que tampoco hay aquí casi es este transporte público, son muy escasos los transportes públicos. Ambos asientos se pueden desplegar, o sea, se pueden recoger y quedaría entonces todo este espacio libre, lo cual hace que sea más espaciosa para llevar cosas o para que simplemente, si no necesitas usar los asientos, ya pues se puede recoger y luego se puede desplegar otra vez como asiento. Pues esta camioneta es cuatro cilindros, es de gasolina, tiene sus vidrios eléctricos, la dirección pues es hidráulica, bien cómoda, bien espaciosa como dijo mamariquita, también pues tiene sus detalles como se pueden ver, pero al menos la camioneta nos traslada, pues funciona, está funcionando, nos traslada de un lado a otro. Vamos a mostrarle también el motor para que ustedes lo vean, fíjense cómo está el motor, bueno está un poco sucio porque pues en realidad no lo hemos, no lo hemos lavado, pero si ya le hemos hecho los cambios de aceite, del motor, de la caja, le hemos cambiado los filtros, la batería se la colocamos nueva, pero en líneas generales está funcional y nos hace el trabajo como quien dice, nos permite trasladarnos del trabajo a la casa y hacer las diferentes diligencias que necesitamos hacer. Y bueno chicos, ahora vamos a probar la camioneta para mostrarles cómo ella funciona, porque lo van a pensar después que es que no, esa camioneta no rueda o la compraron por ese precio porque no servía, no, la camioneta funciona, así que vamos allá. Es más, el aire funciona, pero como es un poco viejita y tiene bastante kilometraje, tenemos temor de que se dañe cualquier otra cosa y mientras tanto, bueno, la estamos usando así, sin el aire, sin ponerla a funcionar tanto para que no se, el automóvil no se esforce tanto, el motor. Bueno, bueno, fíjense también entonces tiene su radio, la camioneta es automática, ok, y bueno, los detallitos que tiene acá, como toda camioneta deportiva, tiene sus cositas para meter aquí los documentos, sus cosas para protegerse, en general pues es cómoda, es espaciosa y fíjense que entonces ya estamos andando, estamos recorriendo por acá mostrándoles que la camioneta, la camioneta está funcional en su totalidad, 100%, fue como dijo mamariquita, fue una oportunidad que tuvimos a través de un familiar que nos dijo, mira, están vendiendo una camioneta, así, así, pues, en tanto, al principio cuando, bueno, cuando escuchamos y vimos que era el precio que nos dijo, y dijimos, guau, ahí debe haber algo raro porque están, por ese precio, esa camioneta, y bueno, la camioneta, pues, sí, estaba, estaba, abandonada, parada, exacto, abandonada, parada, porque, le faltaba cariño, le faltaba, exacto, mantenimiento y eso, y bueno, yo, yo, en particular tenía mi, mi, estaba como que no convencido del 100%, sin embargo, mamariquita, sí, me decía que vamos a aprovechar la oportunidad y, y bueno, hasta que por fin nos decidimos y, y la compramos, la compramos y después que la compramos, pues, le hicimos un cariñito y hasta ahora, gracias a Dios, ella se ha portado muy bien y, bueno, le tenemos un, a raíz de eso, pues, le pusimos un nombre, y cuál es el nombre, el, el apodo que le dimos, mamariquita, la guerrera, la guerrera, de hecho, le, papá, no le contó, pero, el primer día que la compramos, ¿verdad? ya estábamos firmando, probamos el carro, todo bien, porque lo, la, ya lo habíamos visto como dos o tres veces, y el carro estaba prendido cada vez que íbamos a verlo, y no, todo bien, 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 bueno, resulta que después que papá eriquita firmó y que, bueno, vamos a, a entrar, lo vamos a estacionar, lo vamos a, el carro no prendió, resulta que la batería estaba muerta. producto, pues, de, de lo que le dijimos, de que estaba tanto tiempo parada, de que se descargó la batería y los dueños no, ni pendiente, porque es que ellos tienen, tienen otro carro y, pues, esta no la usaban tanto y por eso también la, la, la descuidaron, pues. Sí, sí, y bueno, inmediatamente tuvimos que ir a comprar la, la, la batería para poder, poder poner, funcionar la, 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 el carrito. Y bueno, eso fue una de los, de las primeras sorpresas que, que tuvimos, y bueno, pues, ya después fueron detallitos que le dimos, le hemos ido poco a poco, eh, acomodando, pero lo esencial, como les dije, pues, eh, ella está buena, pues, que es que no, se mueve, se, 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 se empeña. Claro, obviamente, por ser un vehículo del 2004, pues, ya hay cosas que se han desgastado, que hay que, hay que, hemos tenido que reemplazarla, pero son detalles. Queremos que nos comenten, eh, si ustedes que viven acá, las personas que viven en Estados Unidos, han comprado un vehículo usado, que tal, eh, eh, si tienen este tipo de vehículo, que opinan, eh, déjenos en los comentarios, cómo salen estas camioneticas, eh, si son buenas o no, cuáles son los que comúnmente tienden a, a, a fallar, pues, déjenos en los comentarios. Y, bueno, ahora sí, mis amigos, les vamos a decir cuánto, por fin, fue que nos costó esta camionetica Honda Element 2004. Así que, mamá, dile a los amigos, cuánto fue que costó esta camionetica. 600 dólares. 600 dólares, amigos, así como lo escuchan, 600 dólares nos costó la camionetica. Y, bueno, eh, es un mega precio por este tipo de carros, que, por las condiciones que está, me refiero. Sé que aquí en Estados Unidos, pues, con 600 dólares, eh, puedes conseguir un vehículo, pero no en tan buenas condiciones como está esta. Para, pues, tener un vehículo básico que te pueda desplazar y en buenas condiciones, pues, lo mínimo que deberías tener es como 3.000 dólares, más o menos. 2.500, 3.000 dólares para poder conseguir un vehículo, ya que es obligatorio, es una necesidad tener un vehículo acá. Sí, así mismo es, amigos. Y, bueno, mis amigos, fue un corto video que decidimos hacerle para mostrarles nuestra adquisición acá en Estados Unidos, que es un vehículo que es esencial acá. Pues, nada, si les gustó este video, no olviden suscribirse. Le like. Y tocar esa campanita. Hasta un próximo video. Bye, bye. 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 Bye.